Listo, vamos a ver, 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 uno es el penaleador. A ver, dale. Esto se va a poner feo. Listo, vamos ahí, sin mirar, sin mirar. Ay, mi madre, espérate, mira, espérate. Ya, les quedan cuatro nomás, uno es el perdedor, verán. Ay, madre. Listo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uno es el penaleador. Madre mía, aquí queda la bendición, aquí queda la bendición, aquí se moja porque se moja o no, que dicen, que dicen, vamos ahí, ahora si vienen los chidos, cierra los ojos, te toca, te toca, dale, te toca, cierra los ojos, así la mentira, si, dale, dale, si rider, si, tiros, apunteles bien. ¿Por qué? Muy bien, tenemos ganadora y tenemos perdedora. Así que vamos a por el premio y a por la penitencia. Vamos. Vamos a preparar el cóctel de lo que se va a tomar la amiga tóxica. ¡Oh, no! ¡La vas a matar, perro! ¡Qué asco! Tiene que pagar la penitencia. Debe ser delicioso. ¡Oh, no! ¡Y huele! ¡Dé la bondad, por favor! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ay, no! ¡Qué asco! No sé, yo no perdí. ¡Todo! ¡Todito! ¡Todo, en serio! ¡Vale, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Gracias!